No solo es importante saber qué lugar ocupa Jalisco en la Procuración y Agilización de Justicia, sino también las condiciones que ofrecen o que les perciben los jueces y secretarios, notificadores, oficiales mayores y trabajadores, lo cual pues tiene una merma, una merma desde luego en su trabajo porque el Consejo de la Judicatura debe casi 100 millones por parte al SAT. ¿Qué podemos decir al respecto? Esto es más grave. O sea, esto pone a los jaliscienses en una cuestión de duda si los que le están dando justicia o los garantes de hacerle justicia son los principales impunes. Yo no cerraría. La retención de impuestos es una situación atribuible al patrón. Es el patrón quien debe de hacerlo. Pero en este caso ha habido esta simulación y engaños porque no solamente ha engañado a los magistrados, ha engañado a los jueces, pero lo más grave es que también ha engañado a los trabajadores, que ahora, de ahora en adelante, se verán disminuidos en un 30% aproximadamente de su salario. Esto es lo grave del asunto, el impacto social que tiene. Porque en este caso los trabajadores no conocen las leyes fiscales. O sea, estamos hablando de personas de servicio, estamos hablando de personas de secretarias, estamos hablando... O sea, voy a ponerles un ejemplo que estoy aquí robándome de el juez. Un notificador, por ejemplo, gana 1,500... Debe de pagar... Debe de pagar 1,580 pesos. De impuestos. De impuestos. Sobre la renta. Y en la actualidad paga 91 pesos. O sea, a este señor le van a quitar su... O sea, la verdad es tan poco lo que gana un notificador y tanta la carga que tienen. Es espeluznante. O sea, a ver... Es el camión de los hijos, el para mandarlos a la escuela. Independientemente de eso... Imagínense, ¿no? O sea, el privilegio que les daban, que ustedes creían que tenían por ser del Poder Judicial, es mentira. Todos los mexicanos tenemos que pagar los mismos impuestos, ¿no? Para empezar. Uno. Dos. El patrón es el obligado a hacer la retención. Así es. En caso de omisión, el patrón es el multado. Así es. No el empleado. Así es. No, el empleador es el que se multa. ¿Hay negligencia en el manejo de recursos? Hay negligencia, hay mala fe y hay perversidad. Porque en este caso, los propios... El propio presidente ha querido seguir simulando y les ha dicho a los sindicatos que a varios no les van a cobrar. Pero esto, ¿qué quiere decir? Que Celso Rodríguez, como ya no se puede reelegir y él termina su periodo en diciembre, pues lógicamente que quiere salvar, quiere salvar su situación personal y política para que en diciembre inmediatamente vuelvan a cargarle a los que no quiere hacerle la retención. Los impuestos es un problema de todos. Hay que pagar los impuestos y hay que hacerlo conforme a la ley. ¿Cuánto gana un presidente, bueno, en este caso el presidente magistrado? El presidente magistrado gana 220 mil pesos con los dos salarios que tiene. Uno como magistrado y el otro como... ¿Más que el presidente? Más que el presidente. 220 mil pesos. En este caso, nadie debe de ganar más que el presidente. Es una norma que el propio presidente de la República lo planteó en ese sentido. Incluso se bajó el salario. Actualmente es de 190 mil pesos. Pero además se planteó también en la ley de funcionarios públicos que no podías tener en la misma empresa dos puestos. Así es. Y en este caso tenemos esta simulación. Pero no solo eso. El señor presidente ha puesto a personas no capacitadas. En el caso de la dirección de administración es un agrónomo. El señor que está ahí no conoce. ¿Cómo se llama? Se llama Enrique García. Enrique García. Y por supuesto, aquí prácticamente como dicen... Se nota que es un agrónomo porque no sabe hacer números. Así es. A él es a quien le explota el problema al no saber manejarlo. ¿Cuántos años tiene este agrónomo al frente? Él tiene meses de haber ingresado, pero al no tener este manejo, porque debieron de haberlo planteado con el SAT, un programa. A ver, él tiene meses, pero el anterior administrador lo aplicó igual. Igualmente. Y lo han aplicado de tracto sucesivo. O sea, desde que Celso es el presidente ha sido la misma situación. Es la segunda ocasión en que el actual administrador, Enrique García, funge como administrador del Consejo de la Judicatura. En la ocasión anterior, cuando salió de la diputación, le dieron trabajo al Consejo de la Judicatura y de nueva cuenta vuelve. Pero el problema quizá está en el fondo de que quienes en un momento dado deben de vigilar, porque se paguen los impuestos en la forma correcta, sería directamente el patrón. Y como lo señalan, no lo ha venido cubriendo. Ahora, este no nada más es un problema del ingeniero agrónomo del Poder de la Judicatura, sino también del que administra el Poder Judicial, el Supremo Tribunal de Justicia. O sea, si ambos ya sabían que esto era anómalo, que bueno, perdón que usted los diga, pero podrás engañar a tu mamá, podrás engañar a tu papá, podrás engañar a tu novia, pero al sistema de administración tributaria es muy difícil que lo hagan. Por eso los señores que tienen mucho dinero crean algunas fundaciones para ahí poder ir o limpiarse de culpas con los impuestos. Pero pues aquí no tenemos ninguna fundación. No, claro que no. Tenemos una serie de irregularidades verdaderamente preocupantes. En el Consejo de la Judicatura existen salarios estratosféricos. La persona que administra el archivo de la Judicatura es una persona que gana aproximadamente 40 mil pesos para que tenga en estas condiciones al archivo, por ejemplo. A ver, las voy a poner a esta cámara. Ahí están. Esas son las condiciones del archivo de la Judicatura. Así es. Y las nuevas tecnologías no pasan por el Poder Judicial. Los jueces no tienen internet. Computadoras. No tienen computadoras. Vamos a hablar sobre eso, sobre todas estas carencias que tienen el Poder Judicial que se suman al atraso que ya llevan. En un momento más regresamos. Gracias. Gracias. ¡Gracias!